Pero bueno, vamos con Erika Belleván, que luego de su rompimiento de su romance de cinco años, con anillo de compromiso y todo, con el productor del famoso programa de espectáculos Magali TV, no habló nunca en ningún programa de televisión sobre esta relación. Y en un programa de conversación del cable, ella se sintió cómoda al tratar un tema que era genérico, pero que ella estaba, creo yo, hablando del caso en particular de su rompimiento con Ney Guerrero. El tema era lo que los hombres siempre dicen cuando quieren terminar con una mujer, y no son lo suficientemente valientes de decirle, te dejé de querer, ya no te amo, estoy interesado en otra, o cualquier cosa que justifique un rompimiento. No, ellos dicen, mi amor, el problema no eres tú, el problema soy yo. Ese era el tema, no eres tú, no soy yo. Bueno, Erika Belleván habló esto, sobre esa cuestionada manera que tienen los hombres de terminar una relación romántica. Me interesó mucho venir a conversar del tema de no eres tú, soy yo. Me imagino que tienes mucha experiencia en el tema entonces. En realidad en mi caso era, no soy yo, eres tú. Bueno, me imagino que, ¿tú has terminado más o te han terminado más veces? Bueno, tampoco son tantas, ¿eh? Pero digamos más de seis, ya es algo. Sí, yo creo que yo he sido más valiente, yo he decidido terminar más. ¿No ha sido de elaborar estas frases así convenientes para... Pero a veces son ciertas, o sea, no para terminar, dentro de una discusión quizá, ¿no? Pero sí me ha tocado quien me las diga también, ¿no? Mira, si me dicen no eres tú, soy yo, ya con eso nomás ya termino y me voy. Más fácil, ¿no? Porque si me vienen con ese floro, nada. O sea, realmente lo que estamos haciendo es evitar el llanto. No, es de cobardía. Quieres evitar el momento difícil. No, Erika, pues si llora te arruina. Sí, verdad. Te arruina el plan. Tú llegas a terminar, ya, pues si llora, ya... Uy, ya me... Pero va a llorar. No llores, porque ahora qué hago. Pero no necesariamente llora. ¿No? Si llora. En algún momento. No necesariamente llora. Bueno, pero, pero... Si él se pone a llorar, la pregunta es, ¿tú te dejo a jeringas? ¿Te desarmas? Depende del momento, en realidad. Estás terminando, le estás diciendo, no eres tú, soy yo. No, por favor, no me da. Usualmente los hombres lloramos, ¿no? Es horrible. Es que no es un género. Es cuestión de cómo es cada uno, de la emoción que tiene en el momento, el contexto de la luna. Hay que ser valiente para terminar. Es cierto, hay que ser valiente para terminar y generalmente los hombres no se atreven a terminar directamente con una mujer. Siempre hacen todo lo posible para que sea ella la que acabe con la situación. Pero, cuando quieren terminar y como se van por las ramas, dicen, no soy yo. No soy, perdón, no eres tú, mi amor, soy yo. Pero, ¿cómo les quedará el ojo? Mejor dicho, yo sí sé cómo les queda el ojo cuando se les dice lo mismo a ellos. Cuando una mujer le dice a un hombre, no eres tú, mi amor, soy yo. El problema soy yo. No, ahí lloran, patalean. Ah, no saben. Ay, si yo escribiera un libro. Pero, en fin, sigamos con Erika Beleván porque es tras su caso y su relación. Un día me despierto y digo, ay, hoy quiero terminar. No, viene con una historia. Hasta que dices, hoy la hago, hoy termino. Claro, y si ya tomé esa decisión, tengo que ser consecuente. ¿No te pasó que llegaste muy decidida y...? Quizá hice la que iba a terminar. Si te has decidido a terminar, yo creo que tienes que hacerlo. Si no estás decidido, mejor trabajas la situación. ¿Creen que eso es un simple sentimiento o hay culpables en esta ruptura de una relación? Ay, claro. ¿Sí hay culpables? ¿Sientes que sí? ¿Sí? Sí, sí hay culpables. ¿A que hay culpables? Sí, a veces quizás hay casos distintos. Sí, en varias situaciones. Porque si hay algo que todos identificamos cuando algo no va caminando bien. Sí, pero a veces no lo quieres ver o te aferras al recuerdo, al pasado, a lo bonito y quieres trabajarlo, pero no... Y cuando dejas que pase eso ya estás siendo culpable tú, porque estás dejando pasar un tiempo en el que no estás trabajando en tu relación. Claro, porque cuando uno tiene una relación se trata de dos personas arrastrando el carro, no de una sola, jalando con fuerza, porque no vamos a llegar a ningún lado nunca. Eso es algo que Erika lo explica muy bien. Pero también Erika Belevan dice algo que es cierto. Hablan en un momento sobre que para muchos hombres el terminar y decirle, no eres tú, mi amor, soy yo, es solo para darse un break y para ir como ella misma dice, que algunos hombres lo utilizan para terminar por un momentito e irse a sacar el clavo por ahí y luego regresar. ¿Y tú por qué te ríes? O sea que tú te miras. ¿Ya ven qué es eso común en muchos hombres? Entonces, sigamos escuchando a Erika. Si me han dicho, creo que necesitamos un tiempo. No. No, o lo hacemos, o lo arreglamos juntos, o nos separamos. Nada de un tiempo. Sí, pero a veces unas vacaciones son súper saludables. No. ¿Pero vacaciones para qué? No. Para evaluar, para pensar. Si no viven juntos. Para evaluar, sí. Para sacarte un clavito por ahí. Por ahí saca este clavo que quedó pendiente y que no te deja vivir. Si me quieres, arreglalo conmigo. Ese es obligar a la persona a que esté contigo porque tú quieres, no porque el otro tiene la voluntad de estar contigo. No, pues pero entonces que no esté conmigo. Ah, claro, que no esté. No, no entiendo que es un tiempo. O sea, estar con uno no es estar en una prisión. Todavía no entiendo qué cosa es un tiempo. Es decir, quiero viajar solo un rato, quiero irme a viajar a 20 días. Pero ya, vete de viaje, pero seguimos siendo pareja. Pero no tienes que terminar para irte de viaje. Yo, por ejemplo, necesito, me gusta tener mi tiempo, leer, estar sola. Y el que te diga, quiero estar, quiero leer y no quiero verte hoy, no quiere decir que no te quiera ver nunca. Claro, en conclusión, estamos llegando a la conclusión que siempre que uno pide tiempo es porque quiere sacar los pies de plazo. Eso es cierto, la mayoría de los hombres que piden un tiempo es porque se quiere sacar un clavito por ahí, se quiere divertir. Porque como bien dice Erika ahí, o sea, el hecho que un día yo te diga, dice así ella, o sea, así dijo ella, dijo, cuando yo quiero decir que quiero estar sola, quiero quedarme en mi cama, con mis libros, sola no quiere decir que quiera terminar contigo, que no quiera verte a ti. Es que quiero estar un tiempo sola, porque así funciona la mentalidad de muchas mujeres independientes, no tiene que estar una pegada al hombre. Pero, como ella dice también, cuando un hombre te dice, es que quiero un tiempito, o que utilizan el pretexto de para terminar contigo y se toman como unas vacaciones, como ella dice, y pienso igual, vacaciones lejos de mí, ¿para qué? Si te vas a tomar vacaciones lejos de mí, termina conmigo, lárgate solo. Cuando uno tiene pareja, las vacaciones se pasan juntos. Y va, acá agarró carne, acá agarró carne Erika Belevan en esta parte. Ah, mira pues, mira lo que serán las cosas Erika, me dirijo a ti, que antes de que tú hayas analizado tu relación extensamente en este programa de conversación de cable, él ya había hecho su mea culpa. O sea, después de que te había dicho, no eres tú mi amor, soy yo el inmaduro, confesó en esta entrevista, cuando ya te sintió perdida, cuando después de sacarse el clavito por ahí, cuando después de tomarse vacaciones solito, se comenzó a arrepentir, dijo, terminar con Erika, no sé si fue la mejor o peor decisión de mi vida, Smith, Smith, Smith. ¿Y cuál fue la respuesta de ella? Apareció su fotografía de ella con otro productor. Lo heriste, lo mataste, lo decepcionaste, pero ¿qué dice ella? Acá habla del tiempo de duelo, le preguntan, ¿tú crees que hay un tiempo de duelo de alguna cantidad de tiempo? Ella dice, a veces la relación cuando ya termina, termina oficialmente, no quiere decir que ahí terminó. Puede haber venido la relación fallando hace mucho tiempo, y eso sí es cierto. A veces una relación termina en un momento dado, pero la relación ya había fallado, como que decir que había terminado hace tiempo, tiempo atrás. Pero bueno, ella dice acá, bueno pues, no hay nunca tiempo para decir en qué momento uno engancha con otro pata. Tienes que escuchar esto. ¿Cuánto tiempo crees que es prudente de tomar ese duelo entre una pareja y otra? Yo no creo que haya un tiempo prudente, sino que vaya con lo que vas sintiendo tú. O sea... Porque tú puedes terminar un día, pero puedes haber terminado desde mucho antes también, y haber evitado esa situación. Entonces te puedes enganchar rápido. Y puedes haberte ya empezado a enganchar sin darte cuenta con otra persona. Pero cuando terminas, yo no creo que haya un tiempo determinado para... No. No, tengo que conservar dos meses o tres meses. Pero terminar con alguien implica salir a buscar, no. No digo. Pero pasa, como dice Pablo. Pasa, pasa. Uno no debería, pero pasa. Cierto. El tiempo de soltero... No es que busques, es que encuentras. Claro, te buscan, te buscan. Oye, 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 esto dolió, esto dolió. Esto en herida abierta es como echarle sal a la herida abierta. Sal y crimón todavía. Así fue. Yo doy fe de que así lo sintió. ¿Por qué? Ella dice, claro, si la relación terminó formalmente un día, pero al parecer ya había estado terminando antes, entonces ella dice, puedes enganchar con otro pata rápidamente. Además, dice, no es que uno lo busque, es que te buscan. Ja, ja, ja. ¿Escuchaste, no? Bueno. Y bueno, y para terminar, pues, dijo algo que es cierto, que la mayoría de mujeres que tienen dignidad siempre lo recalca. Ella no es masoquista. Lógico, cinco años, anillo en el dedo y el otro pidiendo tiempito, break, estoy inmaduro, que no sé qué hacer, que no eres tú, mi amor. ¿Soy yo el problema? Esto para finalizar la disertación que hizo Erika B. Levan en un canal de cable. ¿Por qué terminó conmigo? O sea, ¿por qué finalmente me dijo que no? Es real, o sea, no creíble. Es difícil no preguntar. ¿No es cierto? Yo, claro, yo sí preguntaría, yo soy masoquista también. Ja, 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 ja. Claro, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? Bueno, es cierto, no hay que ser masoquista en absolutamente nada. Aunque ella reconoce, y esta fue una indirecta bien directa, dice, aunque creo que yo fui algo masoquista. Bueno, ¿qué te podemos decir? Cinco años. Hay que ser bastante masoquista. ¿Pero qué dices, Neya, tú todo esto? Porque ella habló, tú no has hablado. Pero, ah, esto, ¿tú sigues pensando igual? Sigue pensando igual, por si acaso. Ya escuchó, ya te vio Erika, te entiende, y sigue pensando que terminar contigo no sabe. O sea, no sabes todavía. Todavía no sabes nada. No sabes, o sea, todavía una hora sigue dudando. O sea, no es que diga, fue la peor decisión de mi vida. No, él dice, no sé todavía si fue la mejor o la peor. Oye, ya decídete, pues, ¿fue la mejor o la peor? Tiempo todavía. Es un inmaduro de porquería. Sigue con tu vida y engancha con otro, mamita. Ahora, lo último. Cuando te lo hacen, duele, dice ella. ¿Qué le habrás hecho? Pues que le dolió un montón. Bueno, el 99% de la veces, ¿no? Duele y cuando te lo hacen, duele. Y si se mata, si se mata, tal vez. Eso me parece lo importante de lo que dice. ¿Cómo, cómo, cómo? Que cuando te lo hacen, duele. Y cuando se lo haces, también. Eso es una reflexión importante. Es cierto. Generalmente, la mayoría de los hombres es quienes escudan sobre esta tonta excusa. Al terminar, no eres tú, soy yo, mi amor. Pero hay mujeres que también en determinado momento hemos usado esa palabra. No eres tú, soy yo. Somos las malas, pero la sabemos también. Pero de los dos lados duele. ¿Cómo dices? Que le mando saludos. Y yo que soy tu alcahueta, tu vocera oficial. Bueno, de vez en cuando soy vocera oficial, pero me encanta. Erika, Ney te manda saludos. Pero tienes que decidirte, pues. Hablemos ahora de un tema mucho más serio. Y esto ya no raya ni en lo cómico.